Damas y galleros, hoy es un día súper especial ya que podemos celebrar la vida de cada una de las mujeres hermosas de todo el mundo, de todo el globo broterráqueo. Claro, y ojalá que no se cuelen muchos amigos míos también en la celebración. No, imagínate. Oye, sí, claro, como hay mujeres que se cuelan en el Día del Padre, hay hombres que se van a cuelar en el Día de la Mujer. No, pero de verdad queremos felicitar a la mujer, la mujer embellece, la mujer da vida, le da sentido a vivir en este mundo que a veces es tan machista, tan varonil. ¿Tan qué? Sí, sí. Tan machista, ¿por qué que tú tienes que hacer como? Sí, porque hay como que aléjense, aléjense de mí. Sí, sí, sí. Yo soy una dama hoy por lo menos aquí a mi lado. Claro, sí, sobre todo una dama hermosa, profesional, inteligente, capacitada y qué placer poder recibir hoy en el Día del Padre, acompañándonos a nuestra vida. Actriz. Actriz, también. Actriz, sí, sí. Dios mío. Y patinadora. ¿Cómo? ¿También? También. Chantel García está con nosotros. Bienvenida, Chantel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Venga por aquí. Gracias a Dios que vino Nelson hoy, tú sabes. Por lo menos. Si no me hubiera tocado aquel lado solito. Sí. La luz femenina desde aquí adentro, porque hay que destacar que nuestra productora y mujer noticias, porque ahorita nos dice de todo, Mabel, 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 es una de las mujeres que están en este equipo de show en el sur. A todas las mujeres del INEL. Mabel, no coja cámara, espérate. Está bien, está bien ahí. De verdad, estamos bien. Oye, estamos bien. Chantel, ¿qué significa para ti el Día de la Mujer? ¿Qué es ser mujer para ti? Bueno, yo soy mujer desde que nací y cómo... Ok. No, pero desde ya, desde tu punto de vista, obviamente, mujer capacitada, para hablar acerca de este tema, para ti, ¿qué significa la importancia de ser mujer? Bueno, de verdad que es una pregunta increíble y creo que significa muchísimo. Significa muchísimo porque a través de muchísimo tiempo, desde siempre, hemos trabajado inmensamente y hemos luchado para tener un lugar, para tener y resaltar nuestros derechos. Y cada vez más, unidas, podemos y estamos lográndolo. Creo que falta mucho todavía. Sí. Hemos logrado mucho y todavía falta mucho. ¿Tú estás de acuerdo con... ¿Tú estás de acuerdo con Tecifatura, entonces? No. No, pero deja que ya responda. Bueno, lo que pasa es que hay que ver... Recuerda lo que dijo Tecifatura. Recuerda lo que dijo... Sí, dice que en 2020 todavía hay machismo y que el hombre en esta sociedad tiene más derecho que la mujer. No, pero no lo ha previsto. Bueno, lo que pasa es que... ¿Cuál es tu opinión de verdad? Verdaderamente... ¿En base a tu experiencia? Existe y está y permanece. Sí, pero entonces en la sociedad dominicana el hombre tiene más privilegio el hombre que la mujer. En muchos aspectos sí. Y por esa razón, en múltiples maneras se está trabajando para que exista esa igualdad o por lo menos equidad de género para que las mujeres tengan puestos más importantes. Yo estoy de acuerdo con Tecifatura. Yo no estoy de acuerdo con Tecifatura. Claro que sí, lo que pasa es que si nosotros revisamos los cargos políticos y vemos si están o no tanto las mujeres, pues tienen un 8%, si no me equivoco. Hay tanta igualdad en los cargos públicos, pero también en empresas privadas, en empresas privadas, todavía, todavía en empresas privadas hay hombres que le pagan un poco más que a las mujeres. Claro que sí. Sí, sí, sí. Mi amor, pero en las empresas, oye, 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 ¿cómo es en las empresas ya? La gerente y el que limpia. No. Va a seguir, va a seguir. Si no hay igualdad, entonces, ¿por qué en Ucrania los hombres de 18, 60 años no pueden salir? Y las mujeres fueron todas. No, porque yo en ese caso, tú no quieres ser machito, entonces vayas a la guerra. Ah, pues por eso que estamos hablando, entonces, si tú quieres igualdad, vamos a ser igual. Tú sabes muy bien que es una discusión que siempre va a traer rencor y que hoy no es el día específicamente para hablar. Hoy es que hay que hablarlo. No, hoy no. No, porque de ahí es que viene, de ahí es que viene, de la lucha para que la mujer pueda obtener la igualdad. Yo considero que sí. Que hay mujeres que no quieren que la feliciten. ¿Cuándo es el día del hombre? Eso sucede. ¡Venlo ahí! No, no, ahí sí, no, ahí estamos en cero en el hombre. Pero eso es un problema que también tienen los hombres, porque ni ustedes mismos lo saben. Díganme ahora mismo, ¿cuál es el día de los hombres? 8 de noviembre. Pero ¿qué día exactamente? 8 de noviembre. No, realmente, en algunas circunstancias hay más, más, se eleva más, se alaba más a la mujer. Pero en concreto, en concreto ya en el día a día, en la realidad, hay todavía debilidades que debemos como nación y en el sentido general como región. Dime, mencióname dos. ¡Conchale! Sencillo, mira, lo que te decía ahorita. ¿Por qué por ser mujer te va mejor a peor? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué ser mujer te va peor en el país? No, por ejemplo. Por ejemplo. En el aspecto, le pagan menos a las mujeres en mucho. ¿A qué más le pagan más que a mí aquí? Defende. ¿Cómo que depende? Pero hay que ver lo que ella desarrolla. Exacto. Además, si vamos a eso, me puedes mismo lo dir. Proporcional. Ok, ajá. La cantidad. ¿Quiénes predominan más? ¿Los hombres o las mujeres en el canal ahora mismo? Aquí los demás. ¿Pero quiénes son las jefas? ¿Quiénes son las jefas? ¿Pero quiénes son las jefas? Entonces, ¿quién se preparó más? ¿Quién ha llevado un trabajo largo? ¿Seguro? Claro que sí. ¿Y yo también? Es proporcional. ¿Qué pasa muchísimo a veces? Que las mujeres ahora mismo son las que más están preparando. Bien. Y están luchando para tener un puesto en la sociedad. Porque ha sido desde siglos dominado por hombres. Donde los hombres no le han puesto el lugar que ellas necesitan. Y se está trabajando para eso. Para que se le valore y se le reconozca su trabajo cada vez más. Ahora, hay que tener... Así que son buenas. Así que son buenas. Que es la manteca. Se promueve. Se promueve. Lo que se necesita hoy en día es que existan méritos equitativos por la preparación. No por el género. No, claro, claro. ¿Por el género no? No por el género. Que eso es muchas cosas que se han tergiversado. No solo por la preparación. Hay muchas veces que se ha tergiversado y se cree que por el hecho de usted ser hombre tiene que ganar más que la mujer o viceversa. Porque se ha hecho así. Todo depende de la preparación. Y no porque sea mujer... Hay hombres que están preparados al igual que las mujeres, como mujeres igual preparadas que los hombres para ocupar grandes puestos. Y muchas veces por el género, a veces quieren venir a ganar más o valorarla menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no porque sea mujer lo va a hacer mejor. Porque he escuchado eso. No, no, no. Si hubiera sido una mujer que está ahí... No, no, no. Es la preparación. No, pero también dice... Pero te apuesto que fue una mujer. Sí. Pero discriminando. Sí, es verdad. Ella tiene su opinita. No, es verdad. Pero hay mujeres que también lo dicen eso mismo. Sí, sí, sí. Hay mujeres que... Hay mujeres que lo dicen, como también hay hombres que dicen cosas discriminatorias para ellos mismos. Sí, sí, sí. Hay de todo. Ahora, él decía que por ser profesional, pero no solo por ser profesional, hay que respetar a una persona, o en este caso a una mujer. No, en este caso. Porque por un hombre ser profesional y estar con una mujer que no es profesional, quiere discriminarla o menospreciarla. Y no es así. Me voy a meter en hoyos de once varas que dicen. Yo le dicen. Me voy a meter muy profundo. Eso es una mujer que dijo eso. Vamos profundo. Dale. Parte de la culpa del machismo en el mundo. Y hay que hacer tanto drama. La Biblia. Ah, sí, de verdad. De verdad. Desde la creación del mundo, cuando lo digo de esa manera, la interpretación o la mala interpretación de la Biblia. Culturalmente, en muchos aspectos, se minimizó a la mujer. Todavía. Se pisoteó, se pisoteó y se echó a un lado. Porque la cultura en aquellos tiempos era así. Se incrustó y se continuó con esa mala práctica, entendiendo que era así. Algunas iglesias continúan con esa mala práctica. Otras, ya lo variaron un poquito. Porque una cosa es cultural y otra cosa es lo espiritual. Lo espiritual, usted lo divide de la cultura que llevaban negativa de aquellos tiempos. Pero nadie se atreve a decir eso. Yo creo que tú te fuiste muy lejos. Porque si vamos a la Biblia, también dice, trata al prójimo como a ti mismo. Y entonces, si tú quieres tratar al prójimo como a ti mismo, tú no vas a maltratar, a discriminar, a desvalorar a una persona, a una mujer en este caso. Pero el prójimo era el hombre, el prójimo no era la mujer. Si tú ves la Biblia, no, si tú ves la Biblia, hay muchas mujeres. No, el prójimo era el hombre, a la mujer no. No era la prójima. No. No, es verdad. Ese no es el factor problema en estos tiempos. Y soy criado y conozco bastante de la Biblia. Eso te iba a decir que la religión tuya, por ejemplo, maltrata a la misma María, que es una mujer. Esa religión la maltrata a la misma María. No, no. Señor, ustedes están entrando. Maltrato a la mujer. Este tema no va hoy. Felicidades de la mujer. Ese tema no va hoy. No va hoy. Se puede equilibrar. Y ojalá, y ojalá, y en este caso tratamos este tema para poder tener equidad sobre todo, para poder tener ese amor realmente que las mujeres... Equidad, respeto, amor. El respeto, sin violencia, en ningún sentido, en ningún aspecto, sin violencia. Y obviamente con esa igualdad que de verdad se necesita, o la equidad, que sería el término más correcto. Que respecto a eso, eso es algo que hay que resaltar. Por ejemplo, muchas mujeres, por todo lo que han logrado en todo este tiempo, quieren sentirse poderosas de muchísimas maneras y quieren discriminar al hombre y sentir que pueden agredirlo, que porque pagan, pueden hacer lo que nosotros durante años estamos trabajando para que no se haga. Y es que se valore, que se aprecie, que se ame y que haya una equidad verdadera entre géneros. Así es. Que no es simplemente la mujer. Se puede lograr grandes cosas sin necesidad de ir a la mejora. Entonces, no es que porque yo gano más, yo tengo derecho a echarte para allá, a yo darte, porque ese no es el logro, ese no es la meta. Exacto. Y muchas mujeres, ahora mismo, porque las leyes, muchas las cubren, pues se... Sí, como le pasó, como hay un caso por ahí en la palestra. Ay, me da la razón a mi vista. Si yo tener que hablar, me da la razón. Este no es el día. Vamos a una breve pausa, volvemos en breve. Show de Nelson, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Vine con mi corbata rosada. Date quieto, Javier. No.